La Secretaría de Protección Civil informa que en los próximos días continuará un ambiente cada vez más caluroso con temperaturas mucho más altas, fijándose el viento del sur y sureste con rachas frescas a fuertes en la costa norte, extendiéndose a regiones del sur hacia el jueves, indicó José Llanos Arias, subcoordinador de fenómenos atmosféricos. Vamos a un periodo con ambiente caluroso en nuestro estado. En los próximos 10 días es probable que tengamos temperaturas altas, propiciando precisamente un ambiente caluroso y relativamente seco. Por la tarde es posible que aumente los nublados con áreas de lluvias aisladas sobre regiones de montaña, además de nieblas y probables lloviznas. La probabilidad mayor de chubascos se estará concentrando principalmente en zonas de montaña, en los límites hacia Hidalgo, Puebla y Oaxaca. Reiteró que ante este ambiente caluroso para los próximos días, la Secretaría de Protección Civil estaría emitiendo un aviso especial por la de calor, por lo que se recomienda evitar hacer fogatas que podrían generar incendios forestales de pastizales y basureros. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. ¡Gracias!